Ay, pasado sin fin, presente sin mí, futuro sin ti. Ay, pasado sin fin, presente sin mí, futuro sin ti. Voy en la infinidad, soy cuando en la inmensidad, porque aún no está difícil esperar. Pues yo pienso ya cero sin saber a dónde vas, es nada fácil sentir que tú no estás y llegarás. Difícil soledad, hay pasado sin fin, presente sin mí, futuro sin ti. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Tres, dos, uno. Esto es... ¿Mucha lana o qué? ¡Comenzamos! Ella sí se lleva bien con mis amigos, nunca vi con ti muelo, que siempre he querido, pero cuando la miro a los... Hola, hola, ¿ya entramos? ¿Ya, Lupita? ¡Ay, bienvenidos! ¡Avísame! ¡Avísame! Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Mucha Lana. ¡Ok! Muy bien, gracias, Lupita, que como siempre nos acompaña ahí en la cabina, en los controles. Muchas gracias a todos, bienvenidos. ¡Feliz año! ¡Ay, cierto! ¡Feliz año! Ya se fue otro año. ¡Ay, otro! Y empezó uno nuevo. ¡Ay, trescientas! ¿Cómo dicen? ¡Trescientas, este, sesenta y cinco oportunidades nuevas! ¡Ay! ¡Trescientas sesenta y tres! ¡Ya cambien! ¡Dejen de estar regándola en sus vidas y ustedes en las suyas y yo en la mía! ¿No? ¿Por qué? Si es bien divertido. O sea, imagínate. Aprender, aprender. Si no la regamos, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo nos divertimos? ¡Oílo! 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 No, también. No, la verdad estamos... ¡Es miedo al éxito, papi! ¡Exacto! ¡Es miedo al éxito! Como que están muy juntos y como que yo me siento muy... Sí. ...como isla desierta, pero bueno. Ahí está. A ver, espérame. Exacto. Por acá. Se sienta el calor. Es la primera semana... No importa que truene un cable, pero más... Del... ...del... ...2023. ¡Ay! ¿Se acuerdan en el dos mil... No, en el dos mil, no. No, era muy pequeña. En el dos... Ay, acá. En mil novecientos ochenta. ¿Qué estaban haciendo en mil novecientos ochenta? Yo tenía hepatitis. Ay, se acuerdan perfecto. Yo tenía hepatitis. Y estaba en mi... Yo he aprendido a caminar. ¡Ay, no! ¡Sí! O sea... ¡Hasta lucrita! ¡No, en serio! ¿En mil novecientos ochenta? ¡Ochenta! Yo todavía no había sido planeado entonces. ¡Ay, sí! ¡No sé qué yo! ¡En serio! ¿Cuántos años tienes, Pollo? Cuarenta y seis. ¿Qué estabas haciendo en mil novecientos ochenta? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía cuatro años. Teníamos cuatro años. ¿Tenía hepatitis? No, yo uno. ¿Iba a cumplir uno? Sí. Por eso, aprendiendo a caminar. O sea... Ah, perdón. Pensé que eras como... ¿De la rodada? De la edad. Ah, ok. ¿No? Es que sabes mucho. Es Heidi era, por cierto, una de mis caricaturas favoritas. Le mandé un saludo a mi papá que me compraba todos los casetes de Heidi para escucharlos en el radio. Y en el estéreo de nuestro coche. Bueno, pues bienvenidos. Tenemos hoy una bonita reflexión del dos mil veintitrés. ¿Qué te dejó el dos mil veintidós, Pollo? ¡Ay! Me dejó una chiva y ahorita voy a cantar. Porque como es músico... Ajá, luego la agarro. Pues fíjate que me dejó cosas padrísimas. En primer lugar porque conocí gente maravillosa. Estoy de acuerdo, totalmente. Gente maravillosa. Sabio que es este hombre. No son ustedes. Este... No, yo dije. No, como no. Entre ellas ustedes. Obviamente, también me dejó una visión diferente de mí mismo. Me dejó con... Con partes de mí que yo no conocía. De mi personalidad o de... Incluso hasta de mi potencial en algunos aspectos. Que pues que ahora es una... Dos mil veintitrés se puede decir que es una nueva aventura, ¿no? Con estos nuevos descubrimientos. Casi, casi como haber ido a la prepa durante el dos mil veintidós. Y el dos mil veintitrés suele. Ya, mijito. Échale. Guau. ¿Qué decisiones importantes tomaste en tu vida en dos mil veintidós? Dos mil veintidós. Mmm. Que se sepa que... No, bueno. No, no. Tampoco. De eso del clóset no nos contó ni nada. Nada más de lo que sí se puede contar. Ah. Eso era divertido. No, mira. Por ejemplo, algo que hice fue cambiar de... Bueno, más bien, renuncié a un trabajo. Exacto. Que no es que esté mal. No es que usar el trabajo. Pues, bienvenido, es bendito, ¿no? Sin embargo, el hecho de decidir, vamos a aventarnos a una nueva aventura. El no estar pensando si será seguro, si no será seguro, no. O sea, el hecho de decir que no hay que por qué desgastarnos en algo que a lo mejor no es lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Sino que tenemos el derecho a vivir la aventura que queremos vivir. Obviamente, con plena inteligencia y con la plena seguridad, eso sí, de tener una preparación detrás para poder emprender esa aventura. Claro. Pero sí hay que aventarse. Eso te dejó el dos mil veintidós. Así es. Muy bien. Doña Cari, ¿qué te dejó el dos mil veintidós? Bueno, sí, eso ya sé. ¿Qué no me dejó? ¿Qué no te dejó? ¿Qué no me dejó? Pues yo creo que muchas satisfacciones personales, sobre todo, tú sabes que soy mamá, esta relación. Todo el mundo me dice, oye, la adolescencia, y no, ha sido la etapa más linda, maravillosa. Ahorita espero que esté dormida mi hija, por cierto. Ajá. No, en Insta, seguramente. Este, creo que eso y el tema profesional, ¿no? O sea, haberlos conocido, estar aquí, empezar con Proyecto Radio. O sea, la verdad, en Muchalana, ¿o qué? La verdad, eso creo que ha sido maravillosa la oportunidad de compartir con muchas personas. Volvimos a estar en la calle, ¿no? Teniendo reuniones otra vez, talleres. Eso, de verdad, o sea, es increíble. ¡Fanando como siempre! ¡Exacto! No, eso, creo que el volver a tener el contacto, las reuniones con clientes, cara a cara. Sí, para nosotros es sumamente importante eso. Eso creo que fue lo más importante, ¿no? Como el valorar ahora este esquema, ¿cómo se dice? Mixto, en el que ya tenía como este tema de incluso con la comunicación, tanto en redes sociales como esto que tenemos ahora, como la presencia personal, ¿no? Ahora es una combinación maravillosa. Creo que fue un año de muchísimo aprendizaje para mí en el sentido de combinar ahora las dos, ¿no? Eso y, pues, ya. Volví a hacer ejercicio otra vez, ya bien, en gimnasio, porque ya también sin poderse ir, ¿no? Ya, por favor, ya hará falta toda esa parte, ¿no? Creo que eso es lo más importante. ¡Qué padre! ¿Y tú, cuéntanos? Pollito, tú... No, sí, sí, sí. Sí, sí, no. Ya todos dijimos, ¿eh? Pues ya, es lo mismo. Yo creo que la familia siempre es la fuente principal de tus satisfacciones, ¿no? Y aunque nos enfrentamos a principio del año de dos mil veintidós, a mí me volvió a dar COVID. Ah, cierto también. Por segunda vez. La primera vez que me dio COVID fue cuando era la pandemia, su apogeo, sin vacunas, este... Yo soy doña Cháquez, para quien guste enterarse. Entonces, tenía mucho miedo por todo lo que se decía, ¿no? Pero, bueno, sabemos que si despejas tu mente, pues, puedes provocar otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, este... Yo arranqué el año pasado con COVID, la primera semana. Bueno, terminando de cortar el pavo, yo ya sentía la garganta mal. Chócalas igual así. Y nos empezamos a encerrar mi hija y yo quince días, veinte días, este... Nenerito. Entonces, y después, bueno, un reto muy importante como familia porque mi papi estuvo muy, muy grave durante muchos meses y, bueno, pues, afortunadamente logró salir adelante, ¿no? Entonces, sí, nos enfrentamos todos a muchos retos este año como cualquier familia y como cualquier persona, pero lo importante es lo que aprendemos y lo que queremos ir mejorando. Oye, ¿tú qué quieres mejorar en el dos mil veintitrés? ¡Uy! ¡Uy! Es cuatro de enero, ¿eh? Apenas. Este, hacer dieta... Sí, podrías, porque siempre pide postre doble. Ay, es que si supieran dónde comemos, es riquísimo. Es riquísimo. Pues, mira, yo creo que el dos mil veintitrés... ¡Qué esperanzas! Gracias, Lupita, por los ánimos, gracias por los tacos que me ayudaste a descubrir la otra vez, tú eres la culpable. Pero, yo creo que lo que me gustaría mejorar en general, y no nada más para mí, sino me gustaría también compartirlo, pues es una sensación de compañerismo, de amistad, de entre todo lo que estamos viviendo todos. O sea, no estoy hablando nada más de México, no, a nivel mundial, dentro de todas estas situaciones que se están dando, pues sí me gustaría ser partícipe de esa sensación de amistad, de compañerismo, de compartir algo. Yo, por cierto, que también soy músico, y que retomo de alguna manera también más fuerte mi actividad musical, pues sí me gustaría compartir eso, esa emoción y esa sensación de que aquí hay alguien también que está pensando en ti, aunque no te conozco, aunque estás a miles de kilómetros, pero que todos, al final de cuentas, todos somos hermanos, todos somos humanos. Eso es lo que me gustaría compartir y mejorar. Pues fíjate que después de la charla que hemos tenido esta tarde, creo que, y ahorita que escuchaba a Pollo, es el tema de vincular, ¿no? Creo que eso es algo que me gustaría hacer, conectar nuevamente, ¿no? Con, porque lo que te decía, el tema del aislamiento, porque yo, bueno, por sí no soy como muy sociable, ¿no? No soy como el de, ya sabes, el fin de semana. Ahora imagínate con la pandemia tras dos años, entonces creo que este año es mucho el tema de generar vínculos, que tener mucha comunicación y conectar. Eso, ¿no? O sea, con mi entorno, como dice el Pollo, ¿no? Al final, este tema de enriquecernos entre seres humanos, creo que es lo más importante. Y aprovechando el tema del budismo, que ahorita lo traigo así como muy, muy en piel, ¿no? El tema de tanto generar amor por el prójimo, como la compasión, que es algo que creo que nos hace falta mucho, ¿no? Y eso, pues, práctica personal. Eso creo que sería lo más importante. Y con tu inmediato, ¿no? Con tu próximo. Sí, no, no. No hace falta irnos al tíbet a... No, no, exacto, no. Es lo más maravilloso. No tengo que irme a aislarme, que de hecho no te lo recomiendan, no es como de vete para allá, ¿no? Sino más bien el tener realmente una compasión con todos los seres humanos, una conexión, ¿no? Y que no tienes que conocer, así como decir, con el prójimo, sí, porque es fácil como amar o querer que tu hijo o tu hija no sufra, pero el realmente tener un sincero interés por otras personas, creo que eso, eso es como importante. Aunque, pues, ya lo practicamos, pero hacerlo de manera consciente, y te digo, ese tema de conexión es como lo más importante. Porque el amor no se ahorra, solo se ahorran los dineros. Exactamente. Exactamente. Y es al punto que quiero llegar, porque ahorita todo mundo estamos arrancando el año, ¿qué? Con propósitos. Con propósitos, con metas, te compras la agenda nueva. Agenda financiera. Una agenda financiera, te compras tu agenda nueva, y empiezas a hacer tu lista de propósitos. Tu vision board, ya sabes. Tu vision board, todo. Pero, en julio ya se te olvidó todo. En marzo. Ya en marzo. Ya en marzo, ya primer trimestre. Y la verdad es que nosotros siempre, y este programa es creado precisamente para cambiar la cultura del ahorro, de la prevención, de la inversión y del conocimiento financiero, ¿no? Platicábamos un día que ese es un objetivo que nadie debe de perder de vista, ¿no? El lunes me hizo el favor de contratarme a una empresa para dar una conferencia sobre trabajo en equipo, y yo les platicaba de la importancia, ¿no? De trabajar en equipo. De aprender a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, esa parte no hay que olvidarla, trabajar en equipo. Y otra parte súper importante es el conocimiento en las finanzas personales. O sea, sí o sí, a cualquier edad, desde pequeños, que por ahí ya en otros programas les vamos a platicar un proyecto que estamos por lanzar, pero tienes que conocer de finanzas personales porque el dinero es diario. Diario gastas, diario ganas, diario quieres generar, hay miles de cuentas por pagar, tienes que organizarte. Muchos proyectos que cumplir. Tienes que cumplir muchos proyectos. Y si no tomas buenas decisiones financieras todos los años de tu vida. Todos los días de tu vida. Perdón, perdón, pero ya no, ya se acabaron aquellos sueños de jubilarte y de pensionarte de una manera cómoda con las empresas. Eso ya no va a existir. Es más, eso ya no existe. Entonces, es bien importante marcarnos ese propósito y este programa precisamente está dedicado a eso, a que la gente no pierda de vista que tiene que tener control y conocimiento sobre sus finanzas personales. Es importantísimo, ¿no? Y hoy precisamente quería que este programa se dedicara a hacerles una pregunta que siempre les estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Karina, que tiene muchísimos años en el sector financiero, conoce muchísimos productos de inversión, conoce muchos productos de protección, de prevención, pero siempre hay unos que son más o que nos gustan más por las características que tienen, ¿no? Y me gustaría que hoy, el tiempo que nos resta, habláramos a lo mejor de un producto en especial que nos recomiendes así a las amas de casa, a las emprendedoras, a los que quieren tener una inversión a corto, mediano o largo plazo. Este, que conozcan, sí, lo hemos platicado aquí, la página de CETES Directo y cómo funciona. Tú te dedicas mucho a eso en tus redes sociales, igual que el apoyo a dar conocimiento a la gente. Pero platíquenos, por favor, en tu caso, ¿cuál es el producto, no? Que hoy por hoy le recomendarías a la mayor gente posible porque las características son accesibles, amables, no son ventajosas, no lo sé, ¿no? Entonces, me gustaría que hoy precisamente comenzáramos este, este kick-off, esta patada de arranque de año. Eso, dándoles opciones a las personas para que desde hoy, sin que tenga que pasar, pero la rosca, pero ya después los tamales, y entonces se va pasando el tiempo y ya no lo hago. Y de repente... Eso, y ya tienes otros compromisos, y luego es abril, luego viene el verano, y te quieres ir de vacaciones, y luego viene julio, y ya no lo hiciste. Se acabó el año. Y entonces, de repente pasa uno, dos, tres, cuatro años, y perdón, pero ya no es lo mismo ahorrar a los 25 que a los 40. No. Ya para nada, o sea, de verdad. Y hoy veo con muchísima tristeza que las personas que son de 30, 35 años, ¿no? Lo están dejando para mañana, para pasado, para... O sea, no, ¿no? Y los que ya estamos bien, chochitos, este, pues qué bueno que empezamos algunos, pero no todos nos dedicamos al sector financiero, y no todos tenemos este fondo de emergencia, esta prevención, ¿no? ¿Qué producto, para no quitar mucho tiempo, qué producto, con qué producto podríamos empezar a platicarle a la gente para que, para que lo tomen en cuenta, este, y puedan acercarse ustedes a las redes, a todo esto, y conozcan estos productos que son más sencillos que la página de CETES, y mucho más rentables. ¿Qué es el producto que te gusta más? Pues mira, y eso es lo que yo se lo digo mucho a mis clientes, a mis, a la gente con la que tengo la oportunidad de asesorar, es que para mí, el, hay algo muy importante que, digo, tú sabes que me dedico al sector asegurador de hace 19 años, es el tema de la protección, ¿no? O sea, el mantenerte protegido, más si te tienes dependientes económicos, o si estás solito, pues el tema de protección de ingresos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si hay muchos productos en el mercado donde puedes tener esto, ¿no? Un tema de protección, seguro de vida, seguro de invalidez, y hay un tema de ahorro. Pero, como está combinado, y en el tema ya de rendimiento, no hay como una ganancia realmente tan tangible, porque está mezclado. Entonces, el mejor esquema para mí, después de conocer todos los productos de todas las compañías, que todas son buenísimas, creo que es el tema de tener un fondo de inversión, una plataforma que te dé estrategias de inversión, y tu protección aparte. Y eso te va a permitir desglosar, quitarte algunos costos que, pues, realmente no tendrías por qué tenerlos para poder tener mayor ganancia. Hablando de una inversión, lo que decías, ¿no? Si la idea es que tú vayas teniendo tus metas, sí, vete de vacaciones, sí, compre el auto, sí, tienes algún otro proyecto, está bien. Solamente introduce esto, que además, o sea, te decíamos, desde 50 pesos diarios, puedes comenzar a ahorrar, ¿no? Y este producto, pues, precisamente está bien establecido. Y aparte, por eso me encanta este con esta compañía en particular, que es con Allianz, y es el OptiMax Plus, ¿no? Que es la inversión, lo que es la pura inversión, y aún así el tema de protección, también lo puedes hacer con la compañía, y te puedo decir así, sin temor de equivocarme, que incluso la protección es la más barata del mercado, ¿no? Ok. O sea, si tú comparas el mismo plan. ¿Con protección te refieres a? Seguro de vida y seguro de invalidez. Ok. Esos, si tú lo compras en el puro solito, te queda mucho más barato que en otros, con otros esquemas, o sea, haciendo con las mismas comprasiones, o sea, buenas compañías, etcétera, es muy barato. Y entonces, todo el demás dinero que tienes, pues, puedes invertirlo, te digo, desde 50 pesos, que además te da accesibilidad, te da flexibilidad, eso es lo más importante, y hablando de la palabra que te decíamos, ¿no? La democratización. Ajá, sí, sí. ¿No? O sea, de las inversiones, esto te permite tener acceso a inversiones desde mil quinientos pesos, ¿no? Y como tú dices, no tengo que, como, oye, ¿no? La página, y si pongo, y cuánto tengo, y de hecho, ya que decías las redes sociales, recién saqué un video que decía, ¿no? Que en realidad, los CETES, los últimos años, en la última década, ha tenido un rendimiento negativo, ¿no? Ya si quitas, si quitas la inflación, si quitas el tema del impuesto que te da la institución financiera, pues ya, o sea, resulta que sales perdiendo, ¿no? Entonces, acá te da la oportunidad, te digo, desde 50 pesos diarios, empezar a tener estrategias o con herramientas que te van a dar mayor rendimiento, que vas a poder tener disponibilidad con ciertas situaciones específicas, y que además tú eliges el tiempo. O sea, imagínate, o sea, ¿qué más quieres, no? O sea, súper bien. Y aparte, algo importante, hay muchos clientes, de repente, me dicen, no, yo soy como, quítamelo porque me lo gasto, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, también lo puedes hasta automatizar, ¿no? O sea, entonces ya tienes automatizado, y lo demás, pues gástalo, ¿no? Y haz tus proyectos personales, pero sin olvidar, o sea, los proyectos personales del año, sin olvidar los grandes proyectos que tienes, y lo decías hace rato, ¿no? Puede pasar rápido, cinco años, diez años, o treinta años. Es que la organización es importante. ¿Por qué crees que no ahorra la gente, pollo? 50 pesos diarios para mí, no, estás mal. Bueno, si este plan no es para ti, eso no te exime a que puedas tener un cochinito de yeso de feria, eso no importa, y diario pongas una monedita que te sobre, ¿están de acuerdo? Y fíjense, estamos pecando diciendo que te sobre, que realmente el ahorro no debería de ser la sobra, sino realmente parte de nuestra organización. Pero dando el beneficio de la duda de un grueso de la población que sí me dice, no me alcanza, ok, no te alcanza. Pero hay otro grueso que van a terminar en unas condiciones malísimas, ¿no? Que si no te alcanza ahorita, imagínate cuando estés en el retiro. Porque tienen un nivel de vida, ¿no? Que va a ser difícil sustentar, ¿no? Este, yo te platicaba hace rato en, en, en nuestra plática, te platicaba, en nuestra plática, te platicaba. En mi regaño, en mi regaño. En tu regaño, en tu cocheo tan amable que te di, ¿no? Que casi, casi. Este, no, eh, nuestros papás, por ejemplo, ¿no? En mi caso tienen una pensión privilegiada, pero mis papás tienen 72 años. O sea, eso ya no me va a tocar jamás en la vida para empezar porque soy ley 97. Entonces, se acabó el asunto, ¿no? Y como soy una persona que, afortunadamente, soy, eh, financieramente independiente, pues sí tengo que estar muy organizada en mis finanzas personales porque no tengo prestaciones, ¿no? Son prestaciones, prestadas. Y esas prestaciones se han reducido. No puede ser. Ah, se ríe porque ya estoy a punto de llorar. No, no, es que da coraje. Es que hay una, hay otra, hay otra que, una, otra situación que se da, ¿no? Está en una situación demográfica. Los, mi, mi papá, eh, tiene otros 10 hermanos. Entonces, en la época de mi papá, pues las parejas tenían muchísimos hijos, ¿no? Entonces, yo, yo recuerdo perfectamente los últimos años de mis abuelitos que, pues, entre los 11 hermanos, mira, así los traían y los traían en buenos hospitales, viajando, o sea, no les faltaba nada a ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenga 11 hijos? O nos toca, o tenemos que tener 11 hijos, pero ahora las parejas, o una de dos. Ese, y, 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 es, es, es algo normal que, que ahora las, las, hay, haya personas que no, 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 no les gusten de casarse. Al contrario, les gusta ser solteras. Hay quienes dicen, no, yo no tengo hijos, ahora tengo perrijo o gatijo. O también parejas que, no, nada más dos hijos, o un hijo, tres. Pero, ¿qué va a pasar entonces cuando llegues a una edad en la que no estén, no, no haya como esa situación anterior donde 11 hijos podían sostener a unos papás, ¿no? No, y bueno, un hijo vas a hacer una carga. Para ese hijo vas a hacer una carga. Así es. Para ese hijo único vas a hacer una carga. Y si el hijo único tiene expectativas de irse a estudiar al extranjero y quedarse por allá, yo tengo una muy amiga mía, sus dos hijas están viviendo, una en Estonia y la otra en España, desde hace muchísimos años. Ella vive sola aquí en México, se queda viuda, tiene su... Y también saber que existen opciones, ¿no? Qué catárticas andamos hoy. Sí, hoy sí, es que es el primero del año. Ustedes tienen la culpa por hacer renovado. No, pero dicen por ahí, el dinero no es la felicidad. Mi papá tiene una frase maravillosa que dice, el amor va y viene, lo que importa es el dinero. Imagínense, ¿no? ¿Quién me educó? Y yo pienso así. No, no es cierto. Pero sí es importante, ¿no? Sí es importante seguir insistiendo con toda la gente en que troma el control de sus finanzas. Pues sí, hay una obra que se llama El violinista en el tejado, en la que el protagonista Tevio dice, Si yo fuera rico... Sí, 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 claro. Bye. Vamos a hacer un corte, ya nos toca Lupita, o ya nos tocaba, ¿o qué? Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos hablando sobre productos para que comiencen hoy mismo, a la de ya, mañana. Los pueden contactar, sacar una cita con ellos y empezar a trabajar con el control de sus finanzas. Hay productos que solo te piden 50 pesitos diarios. Digo, ¿cuánto cuesta? A veces un chocolate, un toblerone, te cuesta 70 pesos, por Dios. Vámonos a un corte. Lupita, muchas gracias. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte. ¡Gracias! 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 Oigan, pero siguiendo con el tema, platíquenme, porque ya se notó que estoy súper interesada, que este año cambiemos la cultura de la orden de inversión. Y va a cambiar. ¿Qué onda con el producto que nos estabas platicando? Este producto me interesa porque son 50 pesitos diarios, o más, se puede... No, es de... Desde, 50 hasta... Bueno, así, ¿cuánto...? Déjame, déjame, cálculo... No, bueno, seguramente tiene un tope, pero... Por ejemplo, ¿qué seguridad hay con este producto? ¿Qué empresa lo distribuye? Oye, qué bueno que acabas de decir esto de qué seguridad tiene. Te quiero contar una anécdota. Con el Bitcoin ya estoy súper... No, no, es que te voy a decir, tengo un cliente que justo estamos viendo este tema de inversión con Allianz, que es una compañía legalmente constituida en México, es una compañía de seguros, y que, bueno, la compañía de seguros, como tú sabes, tiene una certeza jurídica bastante importante, tiene un respaldo financiero, este, muy fuerte, y transparente, que eso me agrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final tú puedes consultar cómo realmente está la compañía, cómo está calificada ante las empresas que verdaderamente se dedican a calificar empresas respecto a la solidez financiera. Ok. ¿No? Y te voy a decir, esto lo tengo que decir porque lo traía aquí en mi corazoncito. Justo ahora, a finales de año, el año pasado, el año pasado, desde el año pasado, o sea, la semana pasada, literal, fui con un cliente a firmar ya su póliza de inversión, ¿no? Pero me dijo, oye, quiero invitarte, porque casual, casual, pasamos por un lugar donde a él le estaban invitando a invertir, ¿no? Entonces, llego, me saludan, ya sabes, de aquí tenemos los relojes de todos los, de todos los, este, de todos los usos horarios importantes, Tokio, Nueva York, no sé qué, mira, aquí tenemos no sé qué, aquí tenemos todas las, haz de cuenta que es súper armado, ¿no? O sea, así de, y aquí puedes invertir, puedes invertir en efectivo, no tienes que pagar impuestos, no sé qué, ya está, oye, ya está, yo estaba escuchando, ¿no? Porque mi cliente me dijo, quiero saber cómo está contigo, ¿no? O sea, quiero saber tu opinión. Preguntas básicas, ¿cuál es la certeza jurídica? ¿Cómo están constituidas? No sabían cómo estaban constituidas. Claro. No, las oficinas realmente solamente están en México y al decirle, oye, ¿y cuál es la fortaleza financiera que tiene o qué lo respalda? No hay un respaldo. No están legisladas en México. Exacto, no están ni legisladas en México y sabes qué terror, o sea, imagínate invertir tu dinero, pero como te están dando un buen rendimiento, pues resulta que ahí lo inviertes, ¿no? Y, pero bueno, eso, te digo, sí fue así como de, no inventes, está súper armado y bueno, como es, hay muchísimas empresas que desafortunadamente están siendo en buen México. Y la gente cae, o sea, la gente cae en todas estas empresas que detrás está el método Ponzi, por ejemplo, ¿no? Exacto, o sea, no hay otra forma de que pueda decirlo. Explícanos, por favor, el método Ponzi. Básicamente es, yo te doy el dinero de lo que está entrando acá. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando ellos ya no entre dinero? Pues contigo se va a cortar. Si estás dentro del periodo en el que están como ganando gente, pues qué bueno, vas a ganar, pero nunca sabes cuándo se va a derribar esa pirámide, ¿no? Pero aparte te voy a decir, o sea, manejan mucho emociones. O sea, eso es lo más interesante que dije, no inventes, está súper armado. O sea, ya sabes, te digo, los relojes, mira, aquí tenemos todas las pantallas donde estamos invirtiendo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que la gente diga, ay, no, sí, está la inversión, ¿no? Y no tiene que ser así, ¿no? O sea, no tiene que ser tan montado, ¿no? O sea, por eso creo que este tema de la legalidad, la certeza jurídica, el que sepas verdaderamente dónde está tu dinero, también algo importante es que lo tiene a través de un fideicomiso, ¿no? O sea, el que tu dinero esté en un fideicomiso te da una garantía adicional. Estoy hablando de certeza jurídica. Que también, perdón que te interrumpa, pero es bien importante, hoy vengo como el pollito ese de se tenía que decir y se dijo. La verdad es que sí, porque a veces hasta que no nos dicen nuestras verdades, ¿no? Esto que sucede con todas estas empresas que detrás tienen el método Ponzi, que no tienen la estructura ni la infraestructura para desarrollar toda la estrategia que requiere, ¿no? Este, hacer la parte de minería de la información para Bitcoin y de verdad estar dentro de ese mercado. Caen en todos estos... Pues a ellos sí les voy a decir... ¿Oportunidades? No, no, no. A ellos sí les voy a decir vendedores, porque no son asesores, no tienen un conocimiento detrás, etc. Son gente que tomó un curso de una semana sobre Bitcoin, sobre mercados, sobre emociones, sobre empresas piramidales. Cae esta gente, pero ¿por qué la gente cae? ¿Por qué le crea una persona que le dice que le va a dar el 500% de rendimiento? Por desconocimiento. O sea, eso no existe. Por desconocimiento. Eso no hay. Y también por... Y porque la gente al desconocer... No, yo no coincido en el miedo. Me refiero a la urgencia que tienen. A eso voy. O sea, ni siquiera el miedo o la urgencia. Yo creo que esta falta de conocimiento, como no conocen, como no tienen el poder de saber, de investigar, de tomar cursos, que en la Conducef, en la plataforma, son gratuitos. Ah, que cierto viene uno. Maravilloso, sobre finanzas personales, CETES, todo esto. Entonces, la gente sí cree que en una semana le van a regresar 500% si invierte 300 pesos. Oye, como... Eso no existe. Cuando hice un TikTok que decía sobre cuánto tienes que invertir para ganar 500 pesos, y la gente, ¿cómo? ¿Eso? ¿Y nada más van a dar 500 pesos? Y yo, pues, si no es lotería, ¿no? O sea... Claro. Entonces, yo he perdido muchos amigos que perdieron el trabajo. Por la verdad. Que perdieron el trabajo y que me ofrecieron cursos de Bitcoin para invertir en Bitcoin, lingotes de oro, para las piramidales, invertir allá por las Islas Caimán. O sea... Divisas, no sé qué más. Perdón, pero no caigan en esto, por favor. O sea, no puede ser que tengamos ese nivel de ignorancia, ya ni de desconocimiento. Ese nivel de ignorancia son profesionistas, son ingenieros, son empresarios, y creen en eso. Se tenía que decir y se dijo. Sí, totalmente. No puede ser. Y eso es la falta de conocimiento. Y cuando se acerca un asesor financiero certificado ante todas las instituciones regulatorias en México, les da flojera la asesoría. Y caen y pierden el dinero con otros estafadores. Perdón, son estafadores. Oye, y aparte te dicen, es que ya me dan eso, ¿no? Y me das tan poquito. Sí, claro, claro. No, no, son unas historias, de verdad, son unas historias. Yo tengo una conocida empresaria con todos los cursos del planeta, ¿no? Y es experta en sistemas operativos y todo esto. Me decía, no, es que me está yendo súper bien en Bitcoin. Lo que tú me vendes casi no me da. O sea, claro, estaba en la curva. ¿Y cuánto vendió el año pasado? Estaban quitando, no, 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 le estaban quitando, es el método Ponzi, le estaban quitando a otro para hacerle creer que ese era su rendimiento. Entonces otro asesor le dice, pues retíralo, retírate de la mesa. Pero como en un casino, no te van a dejar retirar hasta que la casa gane. Por supuesto nunca pudo retirar ese dinero, por supuesto que perdió, por supuesto que la noche a la mañana el asesor financiero se desapareció. Nunca más se supo nada, como el gran varón. No, justo, fíjate que eso que decías, porque te digo que fuimos ahí, pero de verdad estaba súper armado así, las pantallas, todo, el cafecito, el no sé qué. Y le digo, oye, ¿estás de acuerdo que no sabes ni dónde están? Se pueden, o sea, es una oficina que literal mañana desaparece y no sabes dónde. Claro, claro, la gente cae. Oye, como decía, dice mi director, ¿no? Me decía, un exdirector decía, cuando la limosna es mucho, hasta el santo desconfía, ¿no? Y es que de verdad, o sea, no puede ser que, como tú dices, pues invierto X cantidad y me dan 40%, 50% en una semana. Es como, no existe, bueno, si hay de pronto ganancias muy importantes en inversiones, pero es una volatilidad, ¿no? Y ya está estudiado, hay rendimientos, hay históricos, ¿no? Son empresas legalmente constituidas, fuertes, ¿no? Hablando de Apple, Microsoft. Y hay expertos detrás de esto. Hay expertos que estudian las situaciones. Y el tema es que el desconocimiento te llega a creer en todo eso, ¿no? Porque también crees sobre porcentajes irracionales, esa es la verdad, ¿no? Y después te quedas ciscado porque eso no funciona, ¿no? El ahorro no funciona. Y calificas a todas estas empresas serias dentro de ese mismo cajón. Entonces, es un error que están cometiendo, lo digo, o sea, tenía que decir ese hijo. Es un error que están cometiendo y son profesionistas. No son gente, este… Sí, porque además no son inversiones tan pequeñas que en ese tipo de empresas, que como tú dices, pues realmente no están correguladas. No son inversiones pequeñas y son personas que verdaderamente, pues, pueden tener una preparación y sin embargo, pues, caen con este tema, a lo mejor fantasma de los rendimientos atractivos, ¿no? Por eso es importante ver y conocer, y como tú dices, acertarte a un asesor. Y justo fíjate que algo que la constante con mis clientes es que me dicen, bueno, pero tú me vas a asesorar, ¿no? Y digo, pues sí, porque al final quieres un compromiso como asesor, ¿no? Como la experiencia que le pasó a tu amiga, de pronto no funcionan las cosas y sales corriendo, ¿no? Claro. Pero bueno, ya si te dedicas a esto y estás un asesor certificado, tienes las credenciales, te la conduces, bueno, entonces ya sabes que no va a ser una situación que el día de mañana te vas a dedicar a otra cosa, ¿no? O que vas a desaparecer, ¿no? Y más allá, por favor, no compren a los vendedores de humo cosas que no existen, o sea, van a perder su dinero, tal cual, van a perder su dinero, y lo único que hacen es perder tiempo, parte de dinero es perder tiempo. Entonces, estos productos que tú mencionas, por ejemplo, que ahorita mencionaste, tienen solidez, tienen garantía, tienen respaldo, están en México totalmente... Legalmente constituidos. Constituidos, etcétera. Un domicilio fiscal. Un domicilio fiscal. Ahora, ¿qué alternativas de inversión ofrecen? ¿Pollo? Es que se la sabe de memoria, pues imagínate son... No, bueno, pues se me ocurre, ahorita hablando de los lingotes de oro, yo creo, por ejemplo, en ese producto podemos invertir en oro, en euros, en dólares, ¿en qué se invierte? Puedes invertir en energías limpias, hay un portafolio muy interesante donde incluso inviertes en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y ahorita hay mucha información en TikTok y en redes sociales de esto, y por eso es importante la asesoría de quien conoce, porque también mucha gente dice, ay, yo puedo invertir en Apple, puedo invertir en Microsoft. Sí, claro, pero tiene ciertas reglas y para eso estamos los asesores. Claro. Precisamente para decirte, ah, ok, claro, puedes invertir en estas 500 empresas bajo estos esquemas, y esto es lo real, porque aquí como tú lo mencionas, esto no es humo, no es arte de magia, es real lo que vas a recibir. Claro. Hay unos históricos que finalmente te dan, o sea, sí realmente sí hay alguna base. Sí, a diferencia, por ejemplo, del Bitcoin, ahorita apenas está empezando el histórico, o sea, el Bitcoin, bueno, más bien, las criptomonedas tendrán su histórico dentro de unos años, ahorita apenas está el histórico, o sea, por eso no es confiable, pero sin embargo aquí hay históricos de muchos, muchos años en los que ya el desempeño te va diciendo y la expertise te va diciendo, ah, es aquí, por esto y por esto y por esto, y además, pues como tú ya dices, bajo esquemas de normatividad, perfectamente regulados. Entonces, pues hay 19 portafolios de inversión en este, precisamente en este producto que nosotros, es en el que confiamos, es en el que yo confié. Antes de entrar a todo esto, yo confié primero en el producto, antes que yo entrar a este, a esta actividad. Oye, y lo más importante de los portafolios es que va de acuerdo a tu perfil de inversionista. Claro. No, o sea, no es como forzoso estar como en, en portafolios de bajo riesgo, con bajo rendimiento, tampoco estar en los súper agresivos, eso va a depender de tu perfil, de tu tolerancia al riesgo, es decir, qué tan, es que les decía que un cliente siempre me dice, o sea, este es para nenas y este es para machines, ¿no? O sea, pero. Más agresivos. Más agresivos, ¿no? O sea, realmente donde, decía que tienes que tener hasta templo de torero, porque va a haber momentos en los que va a haber minusvalías, pero va a haber momentos de mucha plusvalía, pero eso va a depender de ti, ¿no? Y eso es lo más interesante que tú eliges y eso es algo muy importante. Los, los, estas pólizas que decías hace un rato, este, se cancelan, se pagan, ¿cómo, cómo es la dinámica en un plan de inversión a diferencia de una póliza de seguro? Pues creo que lo más importante es la flexibilidad, porque justo en un plan de, de, de seguro tal cual, que es un esquema tradicional, muy, digamos que muy, muy, muy cuadrado en el que es, tú das una aportación y tienes que llegar al final. Si no llegas al final, hay ciertas penalizaciones, porque no llegaste. Y recuerda que están mezclados los dos, los dos esquemas, tanto la protección, que es el tema del seguro de vida y demás, que muchas clientes me dicen, a mí no me interesa un seguro de vida, ya tengo totalmente cubierto el seguro de vida, y el otro esquema o un porcentaje solamente se va a la inversión. Entonces, si se, si se cancela, si hay una penalización importante, no hay un, una forma de, oye, aguántame tantito, no, se cancela. En el seguro de vida. Ajá, o sea, sí podrías hacerlo, pero tienes que compensar, y hay como un esquema inmediatamente, volver a pasar por selección médica, porque está el seguro de vida inmerso forzosamente. En cambio, en un esquema de inversión, que es lo que sucede, que hay la oportunidad, imagínate que de repente ya llega, llevas ocho años o siete años o cinco años invirtiendo, y de pronto te llega la oportunidad de tu vida, y puedes hacer una inversión importante. Y dices, oye, una, ¿de dónde? O que quisiera hacerlo, pero tengo esta inversión. Y que le digas, no, aguántame este año, me espero, porque quiero hacer esta oportunidad, o en este año me quedé sin trabajo, o lo que sea. Y podrías dejarlo sin que afecte realmente tu plan, y que sin que te penalicen. Eso es maravilloso, porque entonces tienes un año para hacer la estrategia que quieras hacer, ¿no? Como de descanso. Como de descanso, y no se cancela. No se cancela. ¿En la póliza de seguro sí se cancela? De un año sí, ya no queda, te da, o tú lo cancelas, y ahí está tu remanente. O sea, no recuperas todo. No recuperas todo, y acá es descanso, tal cual, o sea, está por contrato, que eso es interesante, está por contrato que puedes tener este descanso, ¿no? O la otra, incluso, puedes hacer, puedes disminuir tus aportaciones, puedes aumentar, porque hablamos de 50 pesos diarios, pero dices, oye, ya puedo meterle 100, o 200, o 300, también lo puedes hacer, ¿no? Y incluso ese dinero, por decir, a ver, me metí en un portafolio, lo que decías, de energías limpias. Ah, bueno, ahora quiero en oro, quiero invertir en oro. Ah, bueno, ok, la otra cantidad limpia es en oro, ¿no? En algunas casas de bolsa, en algunas casas de bolsa, te cobran por cambiar de portafolios de inversión. ¿Estos planes cuánto cobran? Por cambiar de portafolios, no, tú lo puedes cambiar. Es totalmente gratuito en este producto. Exacto, ok. Sí, y tampoco hay como un esquema de, tienes que estar forzadamente cinco años acá o tres años acá, ¿no? Porque, insisto, va mucho con tu perfil de riesgo, ¿no? A lo mejor empezaste y dijiste, no, pues sí me voy, bien valiente, ¿no? De voy aquí, me gustan los mercados, este, empresas con más volatilidad, porque tener mayor ganancia, pero resulta que no te sientes a gusto, ¿no? Y dices, bueno, lo puedo cambiar a un esquema, pues, más conservador, ¿no? Y lo puedes hacer. ¿Cuál es lo mínimo y lo máximo que podemos invertir en este producto? Pues, desde 1,500 pesos mensuales hasta 12,000 pesos mensuales. No, en tiempo, bueno, ya me dijiste. En tiempo, de 5 a 25 años. Ah, ok. O sea, hasta 25 años yo tengo para... Yo creo que es importante resumirlo, o sea, porque, o sea, resumirlo y dejar muy esquematizado de qué se trata, ¿no? O sea, esto es un plan que desde 50 o 100 pesos diarios, y, por cierto, sí, Jorge, con todo gusto, ahí estamos para lo que pides. Ahorita vamos a leer los comentarios. Es que estoy muy apasionada hoy porque vengo con todos los miembros. Sí, ya vi, ya vi, cambiemos. Creo que hay que explicarle bien a las personas. Sí, porque Karina no les explica. Sí, yo, la verdad, no, ya me di cuenta. Eso pésima. No, me refiero a que lo comprendan bien de qué se trata. O sea, tú tienes que separar una parte de tu ganancia, de lo que ganas mensualmente para poder acceder a esto. Es decir, 50 pesos que tú te gastas diariamente en algo que realmente no puedes, puede ser no necesario, y desde 1,500 pesos que tú juntes al mes, durante un plazo de mínimo 5 años, 10 años, 15 años, 25 años, te va a generar una ganancia que no vas a ganar o debajo del colchón o vas a ganar o en la tanda o en el banco incluso. Entonces, tienes que separar esa cantidad y ese dinero va a entrar a, vamos a ponerlo así, a un lugar donde muchos ahorradores en el mundo, muchísimos ahorradores, entran a una compañía que se llama BlackRock y donde todos esos fondos de inversión tú vas a acceder junto con todos ellos. ¿Qué es lo que va a pasar durante estos 5, 10, 15, 20, 25 años? Tu dinero va a estar trabajando, va a estar trabajando en diversas opciones de inversión. Y al final, tú vas a recibir los rendimientos de esto que estás tú aportando. ¿Y qué es lo atractivo de esto? Por ejemplo, como ya lo dijo Cari, que hay periodos de descanso, a diferencia de otras opciones, hay periodos de descanso donde, híjole, la oportunidad, descanso. Hay otro más, te dan un bono. Con nosotros hay un bono, o sea, desde el momento en que tú das tu primera mensualidad, te cae un bono, que es un porcentaje de tu primer año de ahorro, que puede ir desde un 15, 20%, hasta un 100%, depende de la cantidad del año. Otro, te puedes autoprestar. Otra más, puedes retirar, o sea, tienes liquidez dentro de esa inversión. Entonces, este producto pues realmente es flexible, tiene un esquema muy sencillo, no tienes, para entrar a todas esas empresas y todos esos portafolios de inversión, no tienes que ser un experto, porque simplemente el producto lo hacen automático para ti. Entonces, bueno, espero que, o sea, haberlo resumido. A que ahora sí les haya explicado bien. No, no, no. Lo que pasa es, es nada más simplemente para que les fuera quedando un poquito claro de qué se trata, ¿no? ¿Qué pasa con la selección médica que dijiste? ¿A qué se refiere eso de la selección médica? Ah, eso es algo bien importante, fíjate. Porque, por ejemplo, en el esquema de seguros, si tú quieres ahorrar en esos planes tradicionales, tienes que pasar por una selección médica para ver si eres asegurable. Es decir, si la compañía te acepta tu dinero. Ok, ok. Entonces, si tienes algún padecimiento importante, no vas a poder asegurarte. Y por lo tanto, en esos esquemas no puedes ahorrar. Ok. Incluso, como lo que te decía, quieres descansar, ¿no? Dices, no puedo pagar estos este año, pero me quiero recuperar. Sí, pero vas a tener que volver a pasar por selección médica. Y si tienes algún padecimiento, ya no lo puedes volver a contratar. ¿Y en este producto? No existe eso. Ok. ¿Por qué? ¿Lo puede contratar una persona enferma? Sí. ¿Una persona con cáncer? Sí, porque es ahorro, al fin y al cabo. Ok. Es ahorro en tu dinero. ¿Qué edad? ¿Hasta qué edad se puede contratar? Porque sé que los seguros de vida llegan a una edad en que ya no te aseguran. Pues, no hay un límite específico, pero parece que a los 72 años es cuando ya... Que sí es bastante grande el plan, ¿no? Sí, mínimo 18 años. Eso sí, mínimo 18 años. Sí, porque legalmente para poder contratar, porque volvemos a la certeza jurídica, ¿no? Tienes que tener personalidad jurídica y por eso son a partir de los 18 años, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Sin embargo, no es limitativo, ¿no? O sea, si tú contrataste tu plan, tú puedes continuarlo después. O sea, hay otras opciones. O sea, tú llegas a los 65 años de retiro y tienes opciones para seguir reinvirtiendo. En este producto me está diciendo, ¿qué pasa si fallece la persona que contrató? ¿A quién se le... Tiene beneficiarios. Ah, ok. Como un seguro de vida. Pero no es un seguro de vida. Sí, tiene. Pero sí tiene beneficiarios. Sí. Es maravilloso. Todo producto financiero tenemos... O sea, nosotros siempre, cuando hasta incluso cuando abres tu cuenta de ahorro, tienes que nombrar beneficiarios para que reciban ese dinero. Ese dinero no se puede quedar flotando en el limbo. Ok. Entonces, tú nombras beneficiarios y estos beneficiarios reciben lo que lleves ahorrado al momento. Algo importante es que es con la indemnización. Ok. A ver, pláticanos. Esta indemnización por fallecimiento, que son exentos de impuestos. En cambio, si tú lo haces en el banco y tienes a un beneficiario, se acumula, bueno, se acumula al ingreso anual de tu beneficiario. Por lo tanto, tiene que pagar impuestos. Te tumban los impuestos. Y antes de que lo veas, porque el banco lo retiene. Y en cambio en esto, no, porque es una indemnización. Y como indemnización, está exento de impuestos y tus beneficiarios reciben lo que tengas en el banco. Entonces, 50 pesos, desde 50 pesos diarios, no hay, este, que si estás enfermo, que si estás enfermo. Nada, no hay selección médica. Los mejores portafolios de inversión. 18. Si quieres descansar un año, no lo pagas. Puedes descansar. ¿Cómo se llama este producto? OptiMax Plus. OptiMax Plus. De Allianz. De Allianz. Den la página de internet para que la gente se meta y busque todo esto que les están diciendo. Redes sociales. Ah, ya estamos dos minutos. Ya nos están marcando. Soy tu riqueza. Y cuantos estén seguros. Bueno, sí. Rápido, rápido, voy a dar, este, todos los saluditos. Muchas gracias, Jorge. Esos esquemas se disfrazan como tandas, flor de la abundancia. Regalo de oro, los ringotes, claro que sí. Y rigo la venta con emoción, las promesas falsas y al final generan desconfianza en las personas, por supuesto. Jorge, quiero mi asesoría para ese plan de 50, Marta, salud a los tres. Claro que sí, te voy a contactar saliendo hoy mismo. Vivian Castillo, muchas gracias. Oigan, fue espectacular. Seguramente va a haber muchísimas dudas en redes sociales. Les propongo que el próximo programa sigamos profundizando con estos productos que son muy flexibles, que estoy segura que la gente no los conoce, porque cuando nos acercamos, pues nos dicen que no, o sea no, ¿no? Es correcto. Que prefieren el Bitcoin, que más rápido, que... O nos preguntan, ¿y esos fondos indexados? ¿Qué pasó, compañeros? Se están quedando atrás. Este, acuérdense que este año va a ser un desafío económico para todos. Creo que ya desde el año pasado la inflación está azotando un poquito más, ¿no? Entonces hay que ocuparnos mucho más de nuestras, de nuestras finanzas. ¿Cómo lo ven? Es correcto. Sí, es un buen momento para comenzar en este, todo, para que empecemos a ahorrar y sobre todo en este tipo de productos, exacto. Bueno, pues muchas gracias, Lupita, como siempre en Cabina, en los controles. Gracias por todo tu cariño. También a ti te deseamos feliz año nuevo. Ahorita te vamos a dar un abrazo entre los tres. Feliz año nuevo a todos. Deseamos que tengan muchísima salud, primero que nada. El amor va y viene, no se preocupen. Pero acuérdense que no es lo mismo llorar en un yate que en otro lado. Entonces, cuide su dinero, háganlo multiplicarse. Vamos a hablar mucho este año de cómo multiplicar nuestro dinero. 50 pesos diarios se pueden multiplicar, ¿no? Y bastante bien por lo que hemos visto. Entonces, vamos a estar insistiendo hasta caerles gordos, hasta que ya no nos quieran ver. Pero no nos importa. Aquí vamos a seguir cambiando la cultura de la orden. Y aquí les damos sus citas, aunque sea de noche. Porque mucha lana. Ok. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya no se estén peleando, pero están jalando, yo creo. Mi hijo. Mira cómo crece cuando tú inviertes, es como una planta que regas cada día. Lo que aprenderemos hoy, si tu mente quieres lograr. Con constancia y empeño tus ahorros te darán un gran premio solamente para ti. Mira cómo crece cuando tú inviertes, es como una planta que regas cada día. No te olvides de seguirnos por redes sociales. La próxima semana regresamos con más de mucha lana, ¿o qué? Buenas noches. La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.